Los equipos de rescate dan por perdidos a los tres serpas desaparecidos en el Alud, que produjo 13 muertos hace dos días en el Everest. Un duro golpe para el colectivo serpa. Entre 50 y 60 de ellos se dirigían al campamento base 2 a preparar el camino a los montañeros extranjeros, cuando un bloque de hielo sepultó a una veintena.